Vale, esto está aquí, voy a poner lo del sonido también para lo de las alertas y voy a poner captura del juego Vale, pues bueno, vamos a ver Vale, al parecer esto es como... Vale, sí, se me ha escuchado Esto al parecer es como un juego Bueno, sí, básicamente es esto, ¿vale? Yo lo que no sé es de lo que va Y antes de seguir con el vídeo, ¿vale? Te recuerdo que puedes suscribirte al canal Que sabéis que a mí me apoyas muchísimo para seguir creciendo en contenido Y me ayudas también a tener más ideas de hacer muchos vídeos y tal Tampoco olvides dar un like, ¿vale? Si te gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Y quieres que traiga muchos más de este tipo, de este estilo de vídeos y tal Tampoco olvides activar la campanita ya que así te avisan cuando subo un nuevo vídeo Y puedes ser el primero en comentar Y tampoco no olvides comentarme las dos preguntas que hago siempre ¿Qué te ha parecido el vídeo? Y cuál ha sido tu momento favorito del vídeo, ¿vale? Así también me ayudas muchísimo a saber cuál fue tu momento favorito y todo lo demás, ¿vale? Y eso, bueno, ahora sí Disfrutar del vídeo, tanto como yo, disfruta haciéndolo Vale, así que vamos a ir viendo a The New Game Vamos a ver qué tal porque sinceramente ya te digo ¿Qué es esto? Vale Eh, un padre buscando a los niños desaparecidos El tiempo es un material delicado Pues es tiempo, vale Eh, cliquea en el reloj para avanzar el tiempo En este, ¿no? Sí ¿Qué es esto? Vale, es como un salón con sus computadores Esto me recuerda a un sitio que fui que se llama Rebels Que es la hostia Eh, ¿se ha movido eso? ¡Oh! Hay una polilla ahí En esa pared Espérate, ¿la puedo dar? Bueno, no, no, luego la doy si no me molesta tanto Uy 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 Vale Ah, mía, vale Vale Mantén las teclas estas para moverte Vale, quiero Voy a mover esto aquí Y las alertas las voy a poner aquí arriba Vale, ya está Vale, es Vale, sí Para correr, vale O sea, es obviamente, ¿vale? Vale Eh, entonces Estamos aquí en una especie de Eh, no sé qué es esto Es Ah, es una guardería Es un como Un jardín de infancia Es lo que se llama así Básicamente, entonces Vale Así como no Tenemos ¿Qué es esto? Eh, estos son Los cosos estos Ok, son como unos dibujitos Y tal Ahora es cuando Esos son los dibujos Que me van a atacar, ¿vale? Así que, pues bueno ¿Qué es esto? Uy, una tarjeta Vale Es como una tarjeta A ver, primero quiero investigar Un poco el sitio Vale, luego ya veremos Vale ¡Ay, máquinas expendedoras! Jo, pero que sucias es tanto Tanto, te digo Jo, vaya, o sea Vale, aquí ni nada Esto, pero hay tú En mi colegio O sea, mi insti También está esto Dividido por Cosas de eso Ok, ahora que lo piense Un momento Un momento Un momento Vale Que vuelva a tener un fallo Vale Ya está, ya está Es que si no Vale Eh Tenemos aquí Tenemos bastante cosa También, o sea Por decir lo menos Yo creo que Tengo que ir aquí Uy, ¿por qué? ¿Por qué me he olvidado? Esa papelera Oh Vale ¿Qué es esto? Ay Ay, gracias por el follow Carlos2294 Espero que disfrutes Del directo ¿Ya he cogido esto? Vale Es un malo ¿El qué? Eh El remoto Requiere dos baterías ¿Y dónde coño están las baterías? Están aquí Querido invitado Estoy escondido En Hola grande Hola crack ¿Cómo andas? Eh Estoy escondido en una habitación Pero Tengo Que luchar Con el monstruo Eh Esta es la única oportunidad De De hacer Que no sé Que Vale O sea Literalmente Dice De hacer Que Claire Ser como yo Monstruo un pájaro O sea Te entiendo ¿Vale? Hay veces ¿Alguna vez Te he dado Y ponen stream Que si pon Perdón Mi ignorancia Que si pon Si me lo puedes decir Por falta Te la agradecería Porque no sé Lo que es Mientras A ver ¿Qué es esto? Ah Hipo Ah No No me ha dado No me ha dado nunca Hipo Ah mira No me ha dado hipo De momento O sea Así que bueno Ya está Las pilas Hostia Puedo manejar un dron Hola ¿Qué tal? Y ahora ¿Cómo manejo yo El puñetero dron? Porque yo no sé Cómo se hace esto Y el dron me sigue ¿No? Ah no Espera El Botón izquierdo Del ratón Para 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 Espérate Los Controles Pueden Excederse Voy a ver Si puede Pulsar el botón Este Porque yo creo Que es lo que Tiene que hacer ¿No? Ah pues Si Si que puede Vale Bien hecho Si no ya Ah También este ¿No? Te propongo un reto Y te guardo Un sub Y una promo A ver ¿Qué es el reto? Dime Dime un reto ¡Uh! ¡No! Este creo que es el del dibujo ¡Hola! No, 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 no Y una mierda Pinchada en palo Que yo avanzo ¿Vos crees Que yo No me va a hacer nano Pájaro Vale Estás quieto Tal vez solo Es una estatua Que no Vale No es una estatua Obviamente No es una estatua Claro Obviamente El final Está aquí Vale Y para que veas Que cumplo Te aso Una de las Muchas sub Que di Por Este resto Espera 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 Voy a verlo Desde el móvil ¿Por qué no puedo Hacerlo desde el ordenado? ¿Qué tan Quita un Pudo mensaje? No problem No problem Un momento No tengo Esta mierda Eh Ah no No puedo Vale Pues voy a Hacer una cosa Es que también Ah vale Un curso de estos Bueno no Vale A ver No te preocupes O sea A ver Yo de momento Me fío Yo de momento Me fío De que tú cumples Así que pues Tampoco Sería tampoco De que preocupar Básicamente Entonces Bueno Vale Eh ¿Qué es esto? Oh Vale Todavía no voy a entrar Ahí porque está El pájaro De mierda No quiero El juguete Puede No sé Que romper Mate Ah vale ¿Dónde estás? Vale Quiero Hacer una cosa Quiero ver Si puedes Tú Ole En el minuto Dos treinta y cinco Del video Tienes La explicación Del reto Vale Vale Pues te digo Espérate Me voy a guardar El video Vale Si me das Un momento Básicamente O sea Si eso Termino este juego Vale O sea Si me dejas Que termine este juego Luego O sea Después de este juego Lo veo Vale Espérate Que me lo voy a guardar aquí Vale Ya está Vale Más que nada Porque así Y luego ya Vale Y ahora que se supone Que tengo que hacer No Coño Bueno Eh Vale Claro Perfecto Vale Vale Perfecto Muchas gracias Vale Eh Y ahora ¿Qué es? Este parquecito Me recuerda Lo de ¿Cómo se llama? Me recuerda A un juego Que jugué Pero no lo subí ¿Cómo se llama? No sé Era uno de estos Coeficientes intelectuales Vale A ver Pone Opila Bird Mission Opila Bird Está Increíblemente Hambrienta Es que si no come De hecho Ala Yo que crees Que te diga Encuentra 6 huevos Para recibir tu premio Pues mira Ya tengo aquí 2 Vale No Ya paro Ya No 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 Vaya Si este de mierda Acabo de hacer Pero bueno Vale Aquí tenemos al drone Vale Vale Ya manejo 6 huevos Vale Vamos a ver 1 Vamos a ver Están los Otros huevos Joder Vale Otro Otro Básicamente el reto Es que te de hipo Por una sub Y una promo Ah Vale Y yo como hago Que me de hipo O sea Bueno ya iré Ya iré A ver si puedo Vale ¿Cuántos llevo? Creo que llevo 3 o 4 Pues las listas de ayudar Ah Bueno No Espérate Oh el ruido Vale Llevo 2 3 Dios Dios el sonidito No me gusta 4 5 Creo que ya está Vale Es que se supone que Me queda uno Y el último ¿Dónde está? Ah coño Espérate Ahora lo acabo de ver Joder Tú que hay algo ahí Si es que yo también Ah Ahora Vale 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 Es que ya decía yo Ah no Espérate Ya está Vale Tú es que yo también O sea Yo a veces Que tomo Eso Es que yo también O sea Ahora Ah El huevo Bien 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 Yo creo que ya está ¿No? Otra vez el sonidito Como Vale Y ahora Que se supone Que acaba de pasar Reclama tu coso En serio Ah La amarilla Y yo ¿Por qué coño Si quiero la amarilla Si He roto el puto cristal Pero Bueno No sé Ah Era para esto Vale Bien Bien Bueno Ahora que lo pienso No tengo lo de las Lo de las suscripciones Porque no tengo lo del afiliado Ni tengo esa vaina Entonces digo O sea No sé si Es en plan Espérate Que es lo que tengo yo Que es lo que me he pillado yo Que me he pillado yo Creo que me A ver Si me he pillado Creo que el martillo Yo creo que ya puedo abrir esto ¿No? Ah pues sí Vale Espacio para saltar Muy bien Eso supone Porque ahí hay huellas De pájaro Pájaro ¿Tú qué has hecho? Has hecho parkour ¿Y por qué no me has invitado? Encima Mala persona ¿Y por qué no me he pillado? Ah vale 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 Ese sí Vale A ver Hola tú 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 Pero Eso cuánto de fondo está Te imaginas que ahora me mato Vale En fin ¿Cuál es mi color? Espérate que me acuerde A ver Hostia Vale ¿Este? Este me acuerdo que es blanca Esta es blanca Este es verde Creo Este yo creo que es rosa ¿Vale? ¿Cuál más? Este es rojo Voy a ir viendo colores ¿Vale? Porque es que Ay Gracias por el Fue lo cacahuete Cacahuete marginado ¿Vale? Espero que la pases muy bien Aquí en el directo No Vale Espérate ¿Cuál era el color? Que no me acuerdo Espérate Uy ¿Qué es esto? Vale Quiero jugar Con el agujero del hoyo Para salir Todos ¿Tienen una fiesta sin mí? Pobrecito Soy Val Ah Hola Valeria Hombre Hace mucho Que no te 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 Porque el hoyo No sé Que Ey ¿Qué pasa? Ay Coño Vale Espérate Espérate A ver Estos están bien No sé el color De estos dos Me da algo Eh Vale Soy Un tramposo Lo voy a buscar 2000 Years Later Ah Vale Vale Ya está Ya está Ya está Tramposo Soy Este es azul Y el otro es naranja Ya está Ostias ¿Qué cojones hago yo? Ostias Señor Por favor Puede hacer esto Por fin Ay 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 Me cago en la puta ¿Cómo que no? Me mata Es que No jodas Es que si me persigue Eso Tú como Quieres que esté Tranquilo Pájaro Hijo de puta Es que Es que encima Para colmo La música Es que es como No sé Coño Coño Coche No Fuera Vale Y ahora ¿Y ahora qué tarjeta tengo? No me acuerdo Qué tarjeta tengo Entonces Quieres Tantas veces Que he muerto Ya Vale Vamos por aquí Creo que tengo la roja ¿No? Sí Vale Tengo esta Eso no Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? Nombre Utam Adam O sea Adam Utam Utam Clase E De Montreal Asiento D2 Destino What? What? 23 de octubre de 2016 Puerta B13 Hora de vuelo 3.23 Vale Muy bien Por esto Todo bien No sé Qué tengo que hacer ahora Vale Ese Pulse No De esta no tengo nada Vale Y aquí he chequeado todo Vale Ahora que se supone Qué cojones tengo que hacer Eh Tengo que Espérate Vale No Todavía no Ah Fuck Como odio Cuando pasó esto Vale 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 Creo que debe de haber algo por ahí Que no habré pillado O creo que Espérate Espera Yo aquí no vuelo Porque el pájaro este Va a volver a subir El puto pájaro De mierda Es que no 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 Ni de coña Va a volver a subir Por mis huevos Vale Por los huevos Que tú has puesto Rata asquerosa Vale Eh No Aquí no hay nada Eh No Vale Esto es una papel Ah Coño Es que ¿Por qué lo ponen tan escondido? Vale Y ahora sí Venga pulsa Vamos drone Vale Y ahora What? What? ¿Qué mierdas? Está pasando A ver Todo bien Por casa De chill ¿No? Sí No sé Ah Es un ascensor Vale Se me ha roto Bueno Espérate Pues bueno Yo creo que ya me lo he pasado ¿No? A ver A no ser que A no ser que Ahora Pase algo más No se supone Porque no sé Vale Voy bajando Voy bajando Vale Espero que nada malo pase Obviamente Pero drone Vente conmigo ¿No? Ah ¿Qué pasa? ¿Eso es una mano? Alguien Que se ha fumado Dos po- What? Ah, es el Verde este Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Quieres Echar unas cartas o algo? No sé Tipo A ver Es que es Para ganarnos confianza ¿No? Siempre confianza No Ah, vale Ya, ya Vale Esperante Ah Hay nuevos personajes A ver Esto sí que estaba En este Este me he liberado Vale Y menos mal Porque es que si no Me daba un patatús Ya Vale Y luego tenemos Este que es un sheriff Esto es un carajo Vale Sí Vale New game Vamos a ver Venga Vale ¿Qué es esto? Ah, vale Esto es básicamente Lo mismo Vale 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 No ha pasado Creo que nada ¿No? No ha desaparecido Oh Oh Vale Desapareció Una mesa Desapareció Otra Y se apaga La luz Muy bien Bravo Vale Oh Sí, ya Ya sé Hemos matado A este min Pero bueno Pero bueno Hemos matado A un señor Bueno, no Hemos matado Vale Que sí Se ha cogido La puñeta De la tarjeta ¿No? Vale Tengo básicamente Esto que es El control Este Ah, vale Ahora Es cuando el señor Este se va a levantar Obviamente ¿Vale? Pues porque Obviamente Yo conozco Estos juegos Y no están muertos De por sí O sea No están muertos Se van a levantar En cuanto menos Te lo esperes Así que pues bueno Vale ¿A qué se supone Que análisis Tengo que hacer yo ahora? Ah, vale ¿Qué es esto? Vale Esto es Las cosas Que Que nos han hecho Finalmente Venir O sea Volver Básicamente Creo que No sé Vale Todo el mundo Se fue Y los No sé ¿Qué es esto? Del abismo Solamente Se quedaron Lodos O algo así No sé Eh Pienso Eh Creo que Vi una cara O dos Mirándome arriba Eh Estamos Todos De no sé Qué Abismo Muerte Vale Si estás Leyendo esto Toma mi aviso Y vete Y sal Todo el mundo Se olvidó Y bur Y bur Y se burlo De la historia Vale Muy bien Una pasarela Vale Eh ¿Por dónde vamos? Vale A mí me da que yo No sé por qué Pero vamos a intentar Ir primero Básicamente Por Coño Qué susto Vale Vamos a intentar Ir por ahí Más que nada Lo digo Por si acaso Más que nada Lo digo Porque Es una sala Que ya está abierta Ya por definición Vale Voy activando Esa vaina Vale Así que bueno La araña es real Como me persigo Una araña Me da algo Vale Esto es un ascensor Hay un ascensor De sucesos Creo Vale Pero las escaleras Son un buen ejercicio Qué cojono A ver En verdad Sí Pero Joder Vale La araña Es real Y está viniendo Qué cojonuz Muy bien por ti La verdad Vale Qué es esto Hola Hola ¿Tú ahí? Ah, vale Vale ¿Puedes oírme? ¿Hola? Escucha Si oírme Si oírme lo que estoy diciendo Cabe con cualquier cámara Ah, vale Sí, sí Vale Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue keycard to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held a light blue keycard. So you're going to have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. So you can find it from the display there. Damn, but let me tell you first of all the eyes. What is this? Okay, wait. What is this? What the hell is this? It's a shocker, okay? Un viejo amigo te está esperando en el... El drone. ¡Ah, el drone! ¡Drone! Así es verdad que se me jodió el mando. Vale, ya me di cuenta. Okay, sí, no, ya, 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 ya entendí, ya entendí. Vale, vamos a ver si puedo pulsar esto. Money Oh, los viejos drones I lost mine a couple weeks ago Mantenance workers Usan ellos para todo tipo de cosas Como alcanzar a altos lugares Y grabar cosas que caen en el abismo Y a veces incluso para el confort Es bueno que tienes uno Es podría ser útil En nuestro pequeño conundrum Veamos a ver y ver si puedes Entender a la sala de mantenimiento No estoy seguro de que pueda ser de mucha ayuda Pero wave a las cámaras si necesitas mi insight Shows line Esta Esta es la puta araña Vale, que no tiene nombre al parecer Stinger Flynn Captain Fiddles Y Sheriff Toadster Todos estos obviamente me quieren violar el culo wey Si yo porque me río Porque soy gilipollas Vale, que es esto primero de todo Vale, vamos a pillar Vale, necesito una cinta para poner esta mierda Vale, vale, vale A ver que se supone que cojones tengo que hacer yo ahora No No Ah Vale Espérate Espérate Necesito apuntarme esto Porque esto me va a doler la puta cabeza Eh 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 ¿Dónde tengo apuntado esto aquí? A ver Eh Rosa Vale Rosa Vale Esta no es No Vale Rosa Tampoco me cago en todo O sea tampoco creo que sea, ¿no? A ver Eh No No me vaciles tú también O sea Vamos a ver Vale, entonces esta de aquí ¿No? Vale Rojo Y yo como sé los O el orden de los colores En plan Porque lo que no sé es Vale ¿Esto qué color es? Vamos a poner gris Lo digo porque No sé si esto es gris o algo Vale, entonces pues uno Ah, es que todas son Joder Ya estás tú, de verdad Vale Vale Más o menos me acuerdo un poco del orden Vale Es primero esta Vale, luego es Vale Entonces esta creo que no es No, tampoco Yo aquí me voy a tirar media vida Es que va a ser increíble Vale 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 No, esta no es Ah 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 Me da algo Alguien sabe como me puedo saber yo el código tal Vale Vale Es azul casi oscuro Básicamente Vamos a ponerlo Vale Casi oscuro Vale ¿Cuál? Eh, gracias por el follow Geometry dash Fake ¿Vale? Hola Hola Geometry Espero que la pases bien en este directo Vale Este no es Este no es Ah Fuck A ver Me acuerdo más o menos del puto orden Ya, es que si no Vale Es este Luego Luego es este Luego es este de aquí Entonces es este Vale Es el azul oscuro Dios Si quieres Llámame GDFake Como tú quieras Vale GDFake Ok Como Te diga Crack Vale Entonces ¿Qué? No De verdad El código se me Me está poniendo enfermo Ya Necesitas ayuda Eh Si Eh ¿Tú sabes Cómo yo sé el código? En plan ¿Hay algo aquí que me indique Cuál es el código Si yo tener que estar Todo el Trato básicamente Haciendo todo esto? Lo digo más que nada Porque es que ya Vale Entonces Me queda Ah Esto Vale Me quedan entre estos dos Vale ¿Cuál algo? ¿Qué apenas Ni nene tú saliste tú? No Vale Entonces es el otro Ah Dios No puedo más Me cago en la puta Si el coso del azul Blanco y rojo Ordenado con número 7 Tendrás la respuesta ¿Qué coso? Coso azul Blanco Y rojo Espérate Coso azul Blanco Y rojo ¿Qué coso? Esto Del menor a mayor Espérate tú ahora A ver Pero no sé si te refieres A eso Eso está Vale De todos modos Yo creo que ya lo tengo ¿No? No Era el otro Era este No Mierda Es que me confundió Porque me he rayado La puta cabeza Con números A ver Pero si es que esto Yo no lo estoy Intentando No sé si es esto No lo estoy entendiendo En plan Porque Es en plan Esto Ah Tampoco Entonces ¿Cuál es? Espérate 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 Esto no sé lo que es Primero Tres Después Cuatro Todos Retos Y se salta Los un mes Busco un poco Y tendrás la respuesta A ver Espérate un momento Espérate A ver Si son Estas ocho meses Y les he dado A todas En plan ¿Cómo se supone Que yo ahora voy a Ah Espérate Que creo que Es que yo también Soy un poco tonto ¿No? Espérate Pero A ver Tú me estoy Me estoy Me estoy Allando La puta cabeza Porque lo que no Vale Yo creo Que me queda Ahí Vale Y ahora Yo creo Que es Ahora Creo ¿No? Ah Vale Joder Tú Pero es que También Vale Esto es verde ¿No? Está difícil Ya Vale Vale Si verde Vale Vale Gracias crack Vale O sea Básicamente Tenemos que ir Aquí me dice No se que De coso De la tarjeta azul Vale Vale Nav Nav Dice Está bien No tener amigos Y ser miserable Como yo A ver Es que Un poquito de razón No te falta O sea Razón no te falta También un poco Pero es que También yo creo Que es mejor Tener Es mejor Tener a mi Mira Es mejor Yo Si puedes ser miserable Pero es que También puedes tener Un poco de Subtitos miserables También un poco ¿No? Vale No 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 Vale Que yo demanda Influencia Por favor No me hagas caso También A ver Share Toster Dice Trata a los demás Como te gustaría Que te tratasen Con respeto Eso Dímelo Sheriff Vamos Vale Showseline Dice Quizás ser lento Pero estarme quieto Para ayudar A la gente Que lo necesita Creo que dice Mal Si oye Es que Nap Nap Es el enemigo Más agresivo De todo Garden of Van Van Porque es el único Que muestra Los dientes afilados Los demás No lo hacen Hostia Bueno Vale 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 Gracias por el dato Vale Eh Recuerda 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 Todos los trabajadores Trabajar en grupos No tan pequeños Que dos Te digo algo Si dime Mira que pasa Crack Vale Eh No se que Osea Linternas Todo el tiempo Osea Que guarde Creo que las linternas En el Coso Estén Lo de equipamiento Vale Si en una Confrontación Directa Si hay una Confrontación Directa Con la araña Causa Muchos ruidos Es posible Que Creo que Antes de la ayuda Lleguen Básicamente Vale A ver Que es esto Aquí hay flechas Muchas flechas Muchas flechas Pasa sin miedo Pasa sin miedo Pero al ver Tienes que corregir El color rosé Y el color rosé Y tienes que ir Al contra del azul Tienes que ir Al lock Que dices Lo que te diré Vale 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 Gracias Hostias Bueno Si que lo de pasar Tranquilo Ya es como que No se Vale A ver Entonces Vale Ay no Yo que hago Tú No Tron Tú que haces aquí Bueno si la verdad Te voy a necesitar Así que bueno No se por que coño Vale Ah mira Si aquí me lo explica También Lo del rosé Que tengo Vale Vale Aquí te necesito yo Vale Recuerda La protección O sea El chaleco Y el gorrito Muy bien De puta madre Sabes Lo necesitarás Por los botones Por estos botones A ver Venga Pulsa uno Amigo Muy bien Pulsa este No Pero Vale Ahora Que vale Que te choques Pero No me jodas Vale Y ahora este Como cojones Lo hago Yo creo que No Espérate Espérate Si hago esto así Ah Mira Ya 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 Lo he roto Vale Vale Ah Vale Vale Abierto La de abajo Vale Vale Mira La tarjeta Azul Vale Esto se como va Vale Corre 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 Ya 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 Vale Esto es Para el contrario Coño Es que cuando sacan las luces Me pongo nervioso Corre 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 Ay Coño ¿Qué ha pasado ahí? Vale Vale Ah es que estaba tirado porque tipo No es que si miro para arriba entonces me da un patatús Entonces prefiero más que nada Vale Tengo la tarjeta azul Entonces la tarjeta azul puedo abrir El coso azul que creo que estaba Aquí, vale Vale Si tueles estos Ay, what, que pasa Cuidado Hostias, que acaba de pasar Van, van Ya, mierda No te he hecho caso, perdona O sea, perdón que no vi Que no me has pegado fuerte Tú eres imbécil, güey No he entendido nada, básicamente No sé, creo que he entendido que necesitaba La tarjeta azul, todo gracias a mí, no sé qué, no sé cuántos Así que, pues, nada, pues, muy bien Me alegra haberte ayudado, hijo de tu madre ¿Y ya de dónde coño estoy ahora? Vale, estoy con mi dron Por lo menos, o sea, me siento bien, no sé Espérate, mientras Voy a encender la luz Porque estoy todo oscuro, si no quiero Vale, ya está A ver Eh Mis ¿Cómo que han sido tomadas o devueltas? No estoy entendiendo ahora mismo Ah, es que las tengo que volver a pillar o algo Te voy a hacer una cirugía y ya la hice Entonces, sos un monstruo Ah, que ya ahora mismo soy un monstruo Pues mira, o sea Muy bien, muy bien Van, van Lo tuyo flipante, hermano O sea, ¿yo para qué quiero ser un monstruo? Cuando literalmente puedo ser imbécil Pero, ¿no? A ver, espérate Vente, vente pa' aquí Ahí, muy bien Vale, y ahora De lo bueno Te vas a venir al botoncito, ¿no? Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vale, tengo que romper el vidrio Vale, si voy hacia eso Entonces, no va No ¿Y ahora qué cojones tengo que hacer? Un momento Sí, pero despertaste Y él se tenía que ir Y sin querer dejó los botones activados Entonces Tienes que darle click a las tres X a las tres, vale Vale Una Esa no ¿Cómo que esa no? Pero vamos a ver Yo no veo Al grande Ah, vale Al grande Y al más pequeño A la última Vale, espérate A ver A ver, Drone ¿Le quieres dar? Vale Una Vale Ya casi le doy a esta Vale Dos Vale 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 Espérate Ahora Esta de aquí Ya está, ¿no? Creo que se supone que tiene que pasar Tienes que apretar los tres X sin regresar Este es el problema Este es el problema La madre que les trajo Vale Espérate entonces Esta es la primera Porque No, espérate Esta es la primera o es esta Y romperse el vidrio Vale Vale, espérate Esta es la primera Espérate Es que yo me estoy rayando ahora mismo Esta es la primera La más cercana Esta, vale Vale Una Vale Dos No No, todavía no Dale la X pequeña Desde la X segunda Ah, vale ¿Cómo? ¿Pero cómo? Espérate Y ahora tengo ¿Se supone que tengo que hacer esto? ¡Ah! ¡Coño! ¡Vale! ¡Joder! Ya está Vale Tarjeta amarilla Pero no se supone que la tengo que utilizar yo ahora Vale Ah, vale Se encendieron las luces Muy bien Ah, mira aquí O sea Tú No es por nada A ver Obviamente Los Hey Hombre Hombre, hola Sean ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé mucho Que no te veo Eh No sé por qué me da que está viendo el ascensor ¿Vale? Hola Vale Eh A ver Geometry A ver Obviamente tú me lo explicas muy bien La primera es que yo También hay veces que tipo Yo me lo hago a lo difícil ¿Vale? Así que por eso es en plan Genial Me alegro mucho ¿Y tú? Pues de momento Bien La verdad Vale Vale Vamos a subir Hasta esa planta Vale Muy bien Perfecto Y ahora ¿Qué se supone Que va a pasar? No lo sé Ya lo veremos Me cago en mi puta vida Mientras voy a ver Vale Eh Eh ¿Qué os voy a decir? Si eso Si nos da tiempo Hola Hola I am Danik Danik Play El monito verde El monito verde ¿Cómo estás pana? Pues muy bien Ana ¿Y tú? ¿Dónde está? No lo sé Hostia ¿Y esto qué es? Eh De momento Oye Oye Las paredes Estas me gustan ¿Dónde está el monito? Monito estaba Eh Bien Me alegro ¿Cómo estás? Pues muy bien La verdad Mira El monito verde Estaba Eh Lo habíamos derivado En un puto ascensor El ascensor lo tiene aplastado El problema Es que no está muerto Porque me lo conozco Gracias por el follow Eh Ian Danik Enplay Pero Que disfrutes el directo Básicamente Hostia ¿Qué coño es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ah no Eh ¿Tú cómo estás Eletransportador? Rata Asqueroso Me cago en mi 8 viewers Ole Muchísimas gracias Vale Tenemos ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate Espérate A ver A ver A ver A ver A que se supone Vale Que tengo No Creo que necesito La Esta Vale Eh Antes Básicamente Agarro la aguja ¿Dónde está la aguja? ¿Dónde está la aguja? Creo que está En la otra sala ¿No? Porque había otra sala También con la tarjeta A ver si no hay dos Hostias Espérate ¿A ti se te ha caído un ojo? Oh Dios Ahora tienes que coger la sangre Con una jeringa Y por último coger Vale Espérate A ver A ver A ver Vamos a ver Cómo De hecho Está Estándale Antes Espérate A ver Un momento Que yo también A ver 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 Ah no Calla Aquí Joder Tú Yo también Para verla En una silla Yo también Es que Joder Vale Entonces Se supone Que creo Que tengo Que Vale Tengo un coso Esa Ah vale Ya he pillado Vale Ya lo he pillado Vale 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 Sí O sea La vacuna Recoge la que la necesitas Para agarrar el líquido Para agarrar el líquido De los monstruos Esos Quietos Para poder ponerlos En el jarro grande Y tener un cohete Y lanzar Vale Vale Voy pillando Básicamente A los que estoy viendo Vale A este Si la he pillado Del año sin neñe Lo que Vale Pero eso Obviamente No tiene No lo tiene que saber Nadie Vale Puedes coger Muchos Ya 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 Me queda Creo que este No Que este No Vale Yo creo que ya está No Es que agarrar Del gigante Ah que tengo que agarrar También de ese men O sea Que gigantesco De ese Del que está ahí De este Coño Que susto Cabrón Y esto Como lo hago Ah Espérate Creo que tengo una idea Aquí Este es mi Drone Venga Ve a por él Pero Ve a por él Coño Distráelo con el drone Ya Pero Si lo he distraído No Entonces Como le agarro Lo demás No estoy entendiendo Absolutamente Nada Pero bueno Ya ahí No sé Tipo Joder Lo he dicho O sea En que me reencarno Yo exactamente O sea En una hormiga En unos iPods Yo que coño sé De verdad O sea Me podrías decir No sé qué Ay Tengo que volver a Pillarme la puñetera aguja En serio Con el caño En el cohete Ya Pero Tenías que esperar A que se tape el ojo Ah Coño Vale Hostias tú Voy a ir abriendo cosas Para esto Vale 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 Ahora ya lo sé Vale Vale Es que una no es una Sino una es una ¿Saben por qué? Tipo Vale A la hoja Creo que Están en el mismo sitio ¿No? Sí vale A la hoja Está aquí Vale A ver Vamos a ver Vale 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 Ya lo he pillado Entonces Vale Vamos a ver Vale Vale Estoy pillando de todos Creo ¿Me falta alguno? Me falta el rosa ¿No? Vale El rojo Del rojo Le pillado ¿No? De ese que está Allá al fondo Este sí que le pillado Ah, no De este ya también Vale Entonces creo que me queda Del Pibe ese ¿No? De la azul Ah, no Creo que me queda De este ¿No? Ah, no Creo que Este ya está ¿No? Vale Vale Bueno Pues Tron Te toca Pues básicamente Ir a por él Venga Tú puedes Voy por él Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale 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 Por fin Vamos Soy un hacha No, mentira Va a decir Soy un hacha Pero bueno Vamos Vale Vale Ya está ¿No? Y ahora creo que Estoy abierto El cohete Vamos Y ahora creo que Lo tengo que poner aquí ¿No? Sí, ahí A ver Con el cohete Nilo Ahí estamos Y ahora Espérate Quiero ver primero Lo que hay aquí dentro Ponlo en el cañón Y GG Vale Vale Y aquí hay algo Básicamente Tarjeta rosa Vale Que es básicamente La que tengo que abrir Del otro Lo cual yo creo que De aquí no me sirve Esto absolutamente Para nada Vale Pero si es que Si me dices Básicamente De la tarjeta roja No sé qué Que necesito Otro cohete Yo pregunto ¿Dónde coño Está el otro cohete? No sé Tipo A ver No sé Bueno Pues nada Vale Bueno Pues nada Vamos a en irnos Entonces por aquí Y que pase Lo que tenga Que pasa Vale Vale Uy Uy Vaya Esto me es una Comuna típica De recepciones De Vale A ver Eh Actualiz Reporte de actualización Genome Genes Es esto No sé Eh Fenicópteros Roseus Hibanium A ver A mi me lo es en español Vale Esto es lo primero de todo Vale Sumario Después de la Eh De las modificaciones De la reciente Genética Hemos aplicado El case 10 Significante Betaborial No sé Que cambia No sé Que está siendo observado Hay un minijuego De cañales Al finalizar Agarra un cohete Y te lo llevas Y vuelves Al mismo lugar Y tienes la tarjeta roja Vale 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 No Espérate Vente aquí Vale 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 Ahora vamos aquí Bueno si no Espérate Vale Muy bien Vale Te venís aquí Sinceramente Porque es que No pienso Permite que te choques ¿Dónde sacaste? El Steam Está en Steam El 1 y el 2 El 1 es gratis El 2 cuesta 4,19 El 3 No sé cuándo Lo sacan Eh Pero Creo Pero bueno O sea Está bueno Ya O sea Eh El 3 Cuando lo saquen Obviamente lo voy a jugar Hombre es que si no Es que Lo mismo que Poppy Playten Y cuando saque el Cap 3 De Poppy Playten Lo voy a jugar Obviamente Ni tengo PC A uno F en el chat Lo siento Vale Hostia Hay que avanzar Vale Pues nada Vamos avanzando Y ahora que se supone Que tengo que Ah no Tengo tarjeta roja Vale Eh Avanzando Nada te va a seguir Vale Menos mal Porque ya como me siguiera algo Me va a dar algo Vale ¿Qué es esto? ¿Cómo sobrevivir al Caracol? Al gigante Al ataque Este Vale Los ojos así juntos Paro Que si están separados Siga Vale Eh Esto me recuerda A lo de Poppy Playten Capítulo 2 El pejito este de mierda Vale El Statius De verdad no sé Adiós De verdad eso Me puso muy enfermo Vale ¿Dónde estás tú? Ah vale Ah vale Que tengo que pulsar estos Vale El Nightbot Ya O sea Hay veces que Da mucho por culo Da mucho por culo ya ¿Eso qué es? ¿O pila? ¿O es el caracol? Espera A ver Espero Espero Ahí corre ¿Cómo que corre? Pues si parece que está Enojado el cabrón Claro Porque le tiran El primer juego Hola Oh fila Oh pila ¿Dónde se supone Que tengo que Oh pila No me vas a hacer nada ¿No? No sé Después Curre para atrás ¡Uh! ¡Ey! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Que me pone nerviosa! ¡Ja ja! ¡Bambalina! ¡Coño! ¿Pero tú por qué estás tan tranquila Hija de tu madre? Ah coño ¿Qué es esto? Ah ¿Por qué? Ah Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Bambalina? ¿Tú qué coño eres? ¿Por qué? A ver Pregunta Bambalina Espérate Bambalina Yo tengo una pregunta Tú Tienes esquizofrenia Te fumas 12 porros ¿Por qué tienes alumnos De bolos De regaderas? Regaderas De balones Eh Bambalina ¿Tú estás bien? No sé Ahora vuelvo Vale Vale No problem ¿Tú estás bien amiga? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No quiero una profe con esquizofrenia No me voy a sentar Tía ¿De qué coño vas? No me quiero sentar No me voy a sentar ¿Qué? ¿No me voy a sentar? ¿Dónde crees que te vas? Oh, pero qué Oh O sea Eh 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 What? ¿Vale? Ok ¿Todo bien por casa? No sé Vale Me siento Venga ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? de este semestre aprende a añadir, subtrair, dividir, multiplicar y mucho más. ¡Estoy muy emocionada! Antes de empezar, vamos a revisar algunas de las básicas. ¿Qué es 6874123612 plus 981939912? Y recuerda, las respuestas falsas serán muy malditos. Vale. ¿Dramático, inteligente, superinteligente? ¿Esto cómo va? 7856063524 ¡Correcto! Estos niños están realmente pagando atención a ellos. Y después de eso, escribí a mí mismo. ¿Qué es 2 plus 2? Vamos a pinos por este medio. ¡Far! ¿Cómo lo ha dicho? ¡Far! ¿Está loca? ¿Tienes esquizofrenia, la piba? ¿Qué es? ¿Miseria más... desesperamiento? ¡Pues la droga que te metes, tía, por favor! ... ¿Cómo? Está buena la respuesta, te lo juro, me ha encantado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Miseria más...? Creo que desesperamiento... ¡Ay! Más desesperamiento. Y eso responde... Mi vida. ¡Joder! O sea... ¡A él! No sé qué es esto, vale Pero es como, a ver Que vale que tengas Una depresión, pero tampoco es para que lo compartas En toda la puta clase, pero ¿Y ahora qué cojones? Tengo que recalcar no sé cuántos chicles Ahora No sé, yo estaba ganando chicles Hola, mira, es pasta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Como si fueras a mover, o sea Gelatina Lee, ¿cómo que lea? A ver, somos los Niños guays De guays no tenéis nada, balones, ¿vale? Eh Nanos No coso para El Ah, ya está Vale Ah, vale ¿Quieres no sé qué, danos El dinero? Y ahora creo que esto es básicamente Esto, ¿no? Vale, ya está Hostia Unas cafas refachas Attention, everyone This announcement concludes your lunch break Please return to your classes Also, teachers Please keep in mind that we're on the lookout For a very, very naughty student Believed to be accompanied by a drone If you catch them Call principal Ban-Ban's office immediately Coño, qué susto, joder Vale, tengo que volver ¿Eh? Hey, you didn't see the person they're talking about, did you? ¿Eh? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them Creo que me tengo que sentar aquí, ¿no? You can see with the cool kids Where you belong Donde pertenezco, pero si son tontos Pero bueno Okay, kids The next lesson is science Bueno, esperate, to que yo me acuerde, ¿vale? A ver Esperate, espera Ahora, ahora digo No quiero jumpscare, ya lo he descubierto ¿Qué tan caliente es el sol? Esperate Dice No comer, no respirar, no sé qué No pausas para ir al baño No preguntarles como ¿Qué clase de profesor eres tú? ¿Cuántos por los que tú fumas? Eh A ver Joder Bambalina Dija de tu madre Entonces, ¿cuál es? No comer, no hablar, no respirar No moverse, no hacer preguntas Y no Descansos para ir al baño Vaya profe de mierdas Esta piba, ¿vale? Quiere decir que muy bien Que te calles ya Callate Man, yo creo que es Esta, ¿no? Que, que, a ver Andamos hoy hot, ¿no? O sea, andamos cachonos No populares Eh, yo creo que Básicamente sería para mí Porque soy el amante del mar Básicamente creo El pulpo tiene Tres corazones, ¿no? Sí Ah, como no sabía Load, vale Vamos Vale, gracias Crack Vale, creo que me tengo que pillar la pasta buena A ver, como si estas cosas me fueran a hacer algo O sea, yo Diciendo A ver, dinero sin que me descubran Pero luego digo A ver, o sea, no me jodas ¿Qué son? Estas mierdas O sea, no me van a hacer nada Son simplemente objetos Y ya está Sabes, ¿qué es esto? Un bolo Ah, si eres un chico malo Atención a todos Ya está, ya pasa Adiós Ah, dios Ah, ya entendí, vale Ya entendí Eh, te di que Básicamente le estoy haciendo Que se drobojea Esta pida, vale Ok, chicos La próxima lección es Health and kindness Just like we did for math And science It will only be a review Let's start with Some common knowledge To freshen your stupid brains Can anyone here Give me an example Of an unkind person Un ejemplo de Unkind person Un ejemplo de Unkind person Un ejemplo de Unkind person Puedes subir el volumen al juego Eh, voy Espera Ah, vale I will beat you to death Correct That is a perfect example Good job Madre, gracias I will give you I will give you Immense Pain Correct Exactly Giving others Things without expecting Anything in return Is exactly What kindness is This class Is going to be great I can feel it What Si, yo también lo he escuchado Pero, ¿Cómo se van a mover? ¿Vas jugando a poppy playtime? Si, escapa Ya, 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 ya Ahora escapó Si, lo he jugado He jugado el 1 y el 2 Están en mi canal de YouTube Eh, estoy esperando el cap 3 Pero, ¿Cómo va a ser posible? Vale, espérate Vamos a ver Pero, a ver Vamos a ver ¿Cómo se van a mover? Si son objetos inanimados Puta drojada de mierda Vale, escapo Vale, señora Usted no me va a decir absolutamente nada Bueno, dron Vámonos No, no de nuevo He intentado ser un buen profesor Esta vez ¡Hostia que viene! ¡Hostia que viene! ¡Ah! ¡Oh puta madre! ¡No! Ellos te matan ¿Ellos me matan? ¿En serio? No Derecha ¿Cómo que derecha? Espérate, no estoy entendiendo absolutamente nada Un momento Cada vez que se apague la luz crecen hasta que te pueden comer de un bocado Hazlo rápido ¡No! ¡Hostias! ¡No! Vale, yo creo que me voy a intentar sacar los... ¡No, pero! Vale, tengo uno, tengo uno Pondos en el coso rojo para que no crezcan Vale, vale, vale ¡Uno! Me voy a quitar los cascos porque si me va a pegar Jumpscare yo creo que... Lo siento, espérate Sí, soy un cagado, ¿vale? No noto que estén creciendo, lo siento, es en plan No noto que estén creciendo, en plan En el sentido de que... No sé si es que están creciendo Vale, tengo uno Vale, vale, ya llevo dos Venga Vale, llevo otro A ver Pero, o sea Es que no sé si es que están creciendo o no Porque no sé Es que no distingo si están creciendo o no En el sentido de que no sé No parece que están creciendo No sé, o sea Tipo Vale, ya está Vale, ya está Otro, otro, otro Vale Me quedan dos, ¿no? Vale, me queda el otro Sí Probablemente resubiré el directo al canal Básicamente O sea, resubirlo Editado, básicamente Entonces Digo, pues acaso, pues Tal Sí, ahí tenéis el canal ¿Dónde está? ¿Hola? Ah Ah, sí, mira No sé, ahí está Vale Creo que ya está Ya tengo el último No, o sea Ya tengo el último O me queda uno ¿Cuántos son? Creo que ya está ¿No? Tienes un video de 50.000 visitas Sí Básicamente es un speed up Creo Vale ¡Ah! ¡Lo me cago en la puta! Vale, ya Ya, 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 ya Carajo, eh Lo que Lo que da Es este men Ay, coño Qué susto Vale, ya Vale, ya Lo estoy A ver Quiero pensar un momento Sí, es que Mirad Si está ahí atrás Vale Voy a probar esto Vale Es que no quiero Vale ¿Qué dices? Ah, ya está Vale ¿Qué? Mierdas Es que es en plan Sí, ya sé Pero es que es en plan No sé si ya había empezado o no En el sentido de que Vale ¿Quién eres? Es Azukel S El señor sapo ¿Te acuerdas? ¿Cómo que sí es? Hello Eh, ese es Este es el 2 ¿A cuál voy? Es la puerta esta que estoy abriendo todo el rato La roja Si es la puerta Ah, vale Coño, ábrete Vale, ya está, creo Vale, coño Es que Vale, ya está Joder Bien Hostia Ah, eso es lo de los cohetes Vale A ver Vale Vale, a ver Eh, reglas Joder Ah, gracias por el follow Eh, de X Con eso consigues la tarjeta roja Vale A ver Los cañones Se deben disparar Con los botones brillantes Yo creo que solo un cañón puede ser disparado a la vez El tiempo Jaja Buenas, Alex Buenas Por fin te dejas ver por aquí Crack El tiempo no debe correr Son tres rondas en total Vale Se unió, Dex Ya, ya Ah, que tengo que pillarme una tarjeta Amarilla Claro Obviamente Pues nada Buscar una puta tarjeta amarilla Que a saber tú dónde mierda está Creo Tarjeta amarilla ¿Dónde mierda está? Ah, creo que Tengo que recolectar todas esas conchas O son ocho conchas Vale Bien, perfecto Bueno, salvo a lo futuro Presidente de España Olé Como Olé Mira que guay Eh Oye También deciros a los que estáis Muchísimas gracias O sea En este directo hemos Creo que hemos subido bastantes de Llevo Llevo un rato viendo el directo Pero tuve problemas con la cuenta de tweets Ah Vale, no pasa nada Bueno Lo que estaba diciendo Que muchísimas gracias Porque o sea Estoy teniendo bastante apoyo Tanto en followers Como en Apoyo en views y tal O sea que De verdad O sea, muchísimas gracias Vamos Si os quiero un montón Cracks Una Dos Tres De nada Tú te los mereces Gracias Cracks ¿Cuatro? Cinco Vale Me quedan tres Y esas tres ¿Dónde mierdas están ahora? Ah, mira Vale Aquí hay una Dos ¿Dónde está la otra? Que estoy yo putamente Ciego Estoy más ciego Que coño En vinagre ¿O está arriba? Aunque es que está arriba Y no me he dado cuenta Yo tampoco ¿Sabes? O creo que ya están todas Vale O sea, es que Creo que me queda una Y la última ¿Dónde está? Que yo buscando Como loco Métela en el cofre No, si las he metido En plan He metido las conchas En el cofre Que creo que me quedaba Pero no sé ¿Dónde está? Va a buscar en los barcos Porque a lo mejor Tendrá que estar por ahí Digo yo Yo que sé Eh, no En la sombrilla ¡Ah, en una sombrilla! ¡Ah, en una sombrilla! ¡Fuck! Claro Gracias Tú Es que Dios mío Un sombrero ¿Y un sombrero ¿Para qué? Hola Hola Chaj V H K J K J ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero Me pillé un sombrero Y era el sombrero ¿Y para qué coño? ¿Y para qué coño quiero yo Un puto sombrero? Ah, pues no ¿Dónde está? ¡Me pillé un sombrero! Pero ¿Y era qué cojones Hago yo con eso? Espérate Un momento Un momento Déjame un minar Ahora vuelvo Ok Te dejo los Espérate Vale Sí No te preocupes Relaja No Problemas A ver si la voy a abrirse Aquí arriba ¿No? El sombrero Es para el tron Ah ¿Y yo cómo se lo pongo Ahora al tron? Ah Mira Mira la coño De verdad Joder Estaba ahí Y no la vi Dios mío De verdad Es para mi flipante Vale Ya está Vale Ahora sí La tarjetita esta Joder También Un momento Que quiero ver Con el martillo Ah Vale Bueno Que también Que también Vale Vale Vamos bien Vale Ya lo Vale Ya voy dominando Esto Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Creo Ojo Vale Hay más ondas Vale Hay tres ondas Vale Sí Creo que tendrán que incluir También los abajo Vale 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 Vamos, vamos, vamos X Va, fue también ahí, ya Bueno, si estoy de vuelta, vale ¿Alguien habla? Es... Oh, la madre Ojo, vale, a la primera Vale Aquí yo creo que ya me pillo La azul Eh, eh ¿Qué se supone que...? Eh, por... Vale, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer? En plan... ¿Qué es ese sonido ahora? Te seguí viendo, pero estoy haciendo una cosa de disco Vale, no, no pasa nada, tranqui El caracol se fue Yo creo que ahora puedo ir a la otra puerta No a esta, la azul que había antes por ahí Algo de los palitos de la pizarra esa Puede ser Oh, la madre ¿Qué es esto, tío? Hostia, un parkour Estos ejercicios Lo mejor para salvar tu... Bueno, a ver No sabía... Breth aliento Vale, gracias Vamos Coño, por fin De verdad ¿Y ahora qué va a pasar aquí? Uy Lo dije ya Dale, por aquí ¿Qué está sonando por ahí? Gente, en los autorreales del... De X124 tengo mujer Pues muy bien Vale ¡Ostras! ¡Qué está sonido! Es una puerta para cada cosa de estos, pero... ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabes? En un día normal, deberías estar en donde estoy Estos detalles, detrás de la seguridad de esta caza Como en un zoo, mirando a algunos animales Hablando de zos Es casi hora de asesoración Es un momento en el que todos los puestos abiertan, así que debemos mantenerlo en este momento. Mira, estoy sorry I hit you, pero tienes que entender. Yo necesitaba algo de ti que podía solo conseguir si fuera a mi consciencia, y yo estaba todo lo que ha dicho. Si me hubiera visto, no me hubiera confiado, me lo sabía. Pero hay una cosa que no me di cuenta de ti, y es mi saber por qué eres aquí. You're here for your children. Si. I too am working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the abyss. Oh no, you've got to go. There's an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. ¿Y dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Adiós. ¿Dónde voy yo? You've been a bad student. Opila, ¿por dónde yo? No, 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 no. Mierda. La esquizofrénica me acaba de matar. Muy bien, de puta madre, ¿sabes? O sea, bueno, prefiero que me mate ella, que me mate el pájaro este. You've been a bad student. Vale. Vale, en teoría ya lo tendría, casi. Ahora. ¡Vamos! Pues nada, esquizofr... Bueno, pues nada, nos hemos librado de la piba drogata. Bueno, si te hacen un favor, de verdad, si es que ya te vas a morir de la esquizofreña, tío. Oh, este otro ascensor, tú. Pues nada. Entonces voy a ver un momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Espera en un momento, ¿vale? A ver. Ya terminó. ¡Ya he terminado! Espérate. ¡Vamos! 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 Espera que saquen el 3. No sé si lo han sacado ya o no. Bueno. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.